del Banco Nación de la República Argentina. Ya estamos con ese tema. Gracias, Sergio. Volvemos a la autopista Rosario Córdoba. Así es, clausuran, han clausurado ya el peaje de Carcarañá. Está Juanchi trabajando en el lugar. Juanchi, adelante. Lo clausuraron hace instantes. Juan Pedro lo contamos en vivo y mostramos en vivo la colocación de las fajas de clausura en cada una de estas cabinas. Por lo tanto, desde hace instantes, cada automovilista, cada conductor que pase por este lugar no tiene que abonar absolutamente nada. A mi lado está la intendenta de Carcarañá, que está desde hace muy temprano aquí en el lugar, Verónica Joajer, que tiene aquí, bueno, lo que se ha determinado, lo que se ha decidido, y fundamentalmente es preguntarle a la intendenta por qué se clausura hoy esto. Hola, muy buenos días para todos. Agradecemos que estén presentes para que la región pueda estar informada de lo que está ocurriendo hoy en Carcarañá, pero que representa en realidad esta acción a toda una región. Y me voy a limitar a leer el texto que hace al acta de clausura para que se quede bien en claro cuál es el motivo. Por supuesto, esto viene paralelo a otra batalla que veníamos dando desde los intendentes y presidentes comunales de la región y de todo el corredor. Hoy me están acompañando Héctor como referente de la Intendencia de Cañada de Gómez, y Fabián, que es el presidente comunal de Correa, como parte de los representantes que armaba el grupo de intendentes y presidentes comunales, que buscaba prontamente una mejora tanto en Ruta Nacional Nº 9 como también en autopista. Ustedes se han unido, han clausurado, y aquí están los motivos que usted va a leer. Para serte claro, nosotros desde hace tres años venimos trabajando como equipo en lo que son los reclamos de mejora y mantenimiento de calzada de Ruta 9 y autopista. Eso por un lado. Paralelo, el municipio de Carcaraña lleva adelante hoy una clausura por motivos que son netamente correspondientes al territorio de Carcaraña, por la falta de una habilitación. Que cumplido los plazos legales en febrero, nos vemos en la obligación de proceder de esta manera. Por eso quiero leerles para que todos los que nos están escuchando y nos están viendo tengan en claro qué es lo que acaba de pasar. Carcaraña, 20 de febrero de 2019. Ante el incumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 1982-10, artículo 46, referente a las habilitaciones y decretos 137-17, sobre el mismo tema, se procede legalmente a la clausura de la estación de peaje ubicada sobre el corredor correspondiente a autopista Rosario Carcaraña y su jurisdicción. Adicionalmente a esta acción se sobrepone la carencia inherente a la falta de seguridad que representa el corredor mencionado y que en reiteradas oportunidades se viene reclamando a la empresa desde junio de 2018, sin haber recibido hasta la fecha respuesta positiva alguna a dicho pedido. A ver, vamos a pasar el limpio. Por un lado entonces está la deuda y una deuda de impuestos puntualmente y una falta de habilitación también. Sí, principalmente y lo más importante es que la nueva empresa que es corredor panamericano no está habilitado. Desde agosto, que toma posesión de este servicio, no ha iniciado las acciones de habilitación correspondientes del servicio bajo lo que es el distrito de Carcaraña. Están trabajando desde agosto sin habilitación. Exactamente. ¿Quién controla esto? ¿Quién debe estar bajo el control de esta situación para no llegar a febrero y que sigan actuando y trabajando? Bueno, en principio la municipalidad de Carcaraña desde el momento en que toma las acciones de esta empresa ha seguido todos los carriles correspondientes para que la empresa sea informada. Nosotros hemos trabajado con todo lo que son el sistema de correos electrónicos oficiales, hemos trabajado con cartas documentos, hemos trabajado con telegramas y nos hemos acercado innumerablemente a las oficinas administrativas que representan a la empresa. En segunda instancia, el principal responsable de tener o de haber delegado el mantenimiento de la autopista Rosario Córdoba a esta empresa, en este caso Corredor Panamericano, es Vialidad Nacional, con la cual hemos también tenido innumerables encuentros, sobre todo en el Distrito Santa Fe. ¿Ellos son los responsables de en su momento darle la oportunidad de trabajar, sabiendo que todavía no estaban habilitados? Sí, en cierta manera nosotros cumplimos, nosotros somos los primeros responsables, digamos somos los que estamos en territorio, por eso hacemos valer nuestra jurisdicción y los elementos que tenemos para tomar esta decisión, porque están cumplidos los plazos legales desde lo territorial. Y segundo, hay una responsabilidad de Vialidad Nacional para hacer que la empresa también así cumpla. Aún así, también déjame dejar absolutamente en claro, porque hace momentos tuvimos una charla y tuvimos un encuentro en donde los empleados de la empresa estaban muy preocupados, temiendo que corra riesgo sus fuentes de trabajo y la verdad es que nosotros nos tomamos el trabajo de poder dialogar con ellos, de podernos a disposición y de explicarles todo lo que era necesario, para llevarles tranquilidad de que en ningún momento se pone en riesgo la fuente de trabajo. Todo lo contrario, nosotros queremos que la empresa en cierta manera también habilite este servicio para que también ellos estén resguardados, sin habilitación ni siquiera los propios empleados tienen seguridad. Intendenta, más allá de estas situaciones, desde hace algunos días los propios usuarios vienen reclamando en redes sociales, incluso por el Estado, deplorable por cierto, no hace falta que yo se lo cuente porque usted la debe transitar, de lo que es este tramo Carcarañarro, el Dan Rosario, ¿cuánto incidió eso? En realidad es la sumatoria de cosas. Nosotros hoy nos toca proceder de esta manera en este momento y en este tiempo por el hecho de que se cumplen los plazos legales y aunque no hubiésemos querido, porque no era la intención mezclar esta situación de un reclamo que lleva más de tres años, también esto es una realidad. Nosotros el reclamo con los representantes de los municipios acá presentes y los que no están hace más de tres años que damos, como te decía al inicio de esta nota, la lucha por que se mejore en primera instancia lo que es la calzada de la exruta nacional número 9 y en segunda instancia empezamos también la lucha por lo que era el tramo de autopista. Llega en este momento en donde se da que los usuarios, cansados de no tener respuesta ante el mantenimiento de las rutas que transitan diariamente, hace que en los últimos 15 días manifestaran su enojo no queriendo pagar el peaje, que también es una cuestión que nosotros lamentamos muchísimo porque quienes tienen que hacerse cargo en cierta manera de un incumplimiento de la o las empresas o hasta de vialidad nacional son justamente quienes representan la firma y no los empleados del peaje que son los que diariamente dan la cara ante esa situación. Lo último y agradeciéndole la clausura, ¿por cuánto tiempo es? En principio era una clausura por tiempo indeterminado, pero quiero también para llevar tranquilidad sobre todo a los empleados que quieren garantizarse poder trabajar, que termino de estar comunicado con gente de la empresa, con los referentes legales de Buenos Aires, ellos están viajando para Carcarañá con intenciones de poner su documentación al día y de pagar los tributos pendientes. ¿Cuántos dineros se deben? En Carcarañá aproximadamente de tributos, no tenemos el cálculo preciso porque mes a mes tendrían que estar presentando las declaraciones juradas, estamos midiendo una proyección de más de un millón y medio de pesos. Bien, y por lo tanto puede ser que en el mismo día de hoy, mañana, ya se levante y vuelvan a trabajar aquí. Sí, nosotros no queremos evitarle contra el trabajo a nadie, ni no es grato las clausuras, todo lo contrario. En el momento en que empiecen, se hagan presente y empiecen con todas las actividades de regularización, veremos bajo los elementos legales que tenemos la mayor proximidad en tiempo para levantar la clausura. Le agradezco a la Intendenta, también al resto de las personas que se han acercado aquí, porque forman parte de las comunas que están aquí en la zona, no solamente en Carcarañá, sino también en Correa y alrededores. Ana, Juan Pedro, ese es el panorama que daba recién la funcionaria respecto a la clausura de las cabinas de peaje aquí en la autopista Rosario Córdoba a la altura de Carcarañá. Quien está aquí muy cerca es el vocero también de la empresa que tiene la concesión. Lo voy a molestar un segundo a Juan Manuel Álvarez, porque estamos en vivo para de 2 a 14. Gracias, Juan Manuel. Recién escuchábamos la palabra a la Intendente y para tener también su versión. ¿Qué entienden ustedes que pasó aquí? ¿Cómo que se llega a esta situación? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver, tenemos una situación donde se presenta la Intendenta del municipio, con parte de su gabinete, por un derecho de registro de explotación, que la compañía no habría estado abonando respecto a una facturación mensual que se presenta cotidianamente, con una deuda del anterior concesionario. Respecto a esto, está viniendo ahora en este momento el departamento legal de nuestra compañía para ver si efectivamente eso corresponde, y a partir de eso, si corresponde, hacer los trámites administrativos de la habilitación para pagar lo que se debe, para pagar lo que se debe, y poder levantar la clausura. Decía la Intendenta que no tenían habilitación desde agosto y estaban trabajando aquí, ¿esto es así? A ver, lo que nos está diciendo la Intendente y parte de su gabinete es que necesitaban tener una habilitación en la estación de peaje de Carcareña, necesitaban tener una habilitación, hablando con el departamento de legales, con nuestro bufete de abogados, están viniendo para acá para interiorizarse el tema y para efectivamente corroborar de que esto sea cierto, pero bueno, estoy esperando que venga nuestro departamento de legales y efectivamente nos diga si corresponde o no corresponde. ¿La deuda es de ustedes? ¿La deuda de un millón de pesos? Hay una deuda del derecho que lo tenía la anterior concesionaria, creo que más o menos de cuatro o cinco meses, y después obviamente lo que nos está manifestando la gente del municipio es que esta estación de peaje no está habilitada, con lo cual después de sucesivos envíos de comunicaciones que nos han hecho llegar, nada, se deciden hoy a la clausura. O sea, al menos a ustedes desde Buenos Aires no les han dicho que esté habilitada, no han contradecido lo que dijo la Intendente. No, básicamente lo que nosotros estamos esperando es si efectivamente esta habilitación corresponde, y si corresponde, pagar lo que tenemos que pagar, las multas que tengamos que pagar y completar. Estamos hablando también con la gente de la Dirección Nacional de Habilidad, porque esto es una ruta nacional que tiene competencia la Dirección Nacional de Habilidad, y a partir de eso definir si esto es un derecho que le tenemos que pagar al municipio. Álvarez, ¿a quién les corresponde, si es a ustedes o no, arreglar la ruta, el estado de la calzada, que uno lo ve transitando desde Carcarañá hacia Rosario? ¿Eso de quién depende? Bien, cuando se presentó el pliego de licitación, allá por, nos hicimos cargo allá por 1 de agosto, hay unas obras que todavía estaban quedando inconclusas del anterior concesionario, que van desde el kilómetro 297 hasta el kilómetro 336. Esos tramos tenían que haberse sido terminados en octubre del año pasado, obviamente no se terminaron, es una obra que está inconclusa, y a partir de eso estamos esperando los trámites administrativos que nos autorice Vialidad Nacional para empezar nosotros con las obras. Lamentablemente nosotros no podemos empezar con el mantenimiento de la calzada hasta que Vialidad Nacional no nos autorice para realizar estos trabajos. ¿Ustedes ingresaron en agosto desde ese momento esperando que Vialidad Nacional los autorice? Exacto, exacto. Desde agosto, 1 de agosto del año pasado, nosotros tomamos la concesión del corredor Panamericano 1 y el corredor Panamericano 2, el corredor E y el corredor F, y bueno, nada, estamos esperando... ¿Los autorizan? ¿Por qué? ¿Qué les dicen? No, la obra debería estar a cargo del anterior concesionero que no ha realizado los arreglos correspondientes, y a partir de eso nosotros no podemos avanzar a mantener la traza si Vialidad Nacional no nos autoriza. Lamentablemente es un trámite administrativo, pero que debemos cumplir porque el órgano que nos controla a nosotros es Vialidad Nacional. Lo último, la gente ha decidido directamente no pagar, más allá de la clausura que puede levantarse porque aparezca la habilitación o el dinero. ¿Qué lectura hacen de que el propio usuario, embroncado por la situación y la impotencia, decide directamente no pagar? Mirá, nos estuvieron llegando algunos videos de los usuarios que cuando pasaban por la estación, obviamente que los usuarios tienen el derecho de reclamar, lo que pasa es que el usuario desconoce que las obras no nos corresponden a nosotros por ahora y se la agarran con el que está de turno en este momento. Y lamentablemente a veces estas situaciones de violencia que pasan nuestros empleados en las cabinas de peaje no corresponden porque todavía no tenemos a cargo la administración y el mantenimiento de esa traje. ¿Por culpa de...? No, no es por culpa de nadie. Los trámites administrativos... La realidad que no lo autorizó... Los trámites administrativos necesitan de tiempos y como el concesionario anterior... El concesionario anterior debería haber hecho el mantenimiento. No lo hizo y Vialidad Nacional se está tomando el tiempo perentorio para, una vez que se termine, iniciar las sesiones legales correspondientes con el anterior concesionario y después decir, señores, pueden empezar con el mantenimiento de la traje. Álvarez, gracias. No, gracias a ustedes. El vocero del concesionario, Ana Juan Pedro, para tener ambas visiones de lo que está pasando aquí desde muy temprano. Bueno, ya quedó claro en las palabras de cada uno de ellos. Lo cierto es que está clausurado y todo automovilista que pasa directamente ya no tiene que pagar el pedazo. Juan, sí, es la primera vez que queda tan claro que a lo que entendemos Vialidad Nacional está esperando que el anterior pague, pague algo o reclamarle algo. Yo lo que haría, porque si esto depende de Vialidad Nacional y este nuevo lo han dejado ahí, o sea, no tiene por qué arreglar de qué manera se ha arreglado el convenio, lo que haría sería así, juntar todas las notas y contabilizar los muertos desde agosto a esta parte y pasárselos a la gente de Vialidad Nacional. A ver qué es más caro. No hablo de los sentimientos tampoco, imagino. Pero la verdad, la respuesta es increíble. Sí, sí, aparte los tiempos perentorios ya llevan siete meses trabajando con esta concesionaria. Más el tiempo que sabían que la concesionaria anterior iba a dejar de estar. Así que podemos hablar de diez meses aproximadamente, un año que sabían que esto iba a pasar y mientras tanto, como decía Ana, hay muertos en la ruta. Y no es esa la única ruta donde hay muertos en la República Argentina. Vamos a buscar, Juanchi, a ver si tenemos a alguien de Vialidad Nacional que nos responda cómo es la parte legal. Porque si yo tengo que esperar que el inquilino anterior que incumplió con algo legal, primero pague eso para poder arreglar lo que tengo, que está en uso, y voy a estar esperando porque si el inquilino no quiere pagar o el que estaba antes no quería pagar, van a esperar toda la vida. Ya está. O sea, vamos, muchachos, levantemos lo feo que está el pavimento y hagamos tierra, hagamos mejorado. Porque escuchamos la pata de la Intendencia de Carcarañá, escuchamos la parte del vocero de la concesionaria, pero no hay nadie acá de Vialidad Nacional como para que puedan ellos dar su versión de los hechos, hablar dicho mismo con la gente que está aquí, mostrando y diciendo ante las cámaras del 3 la situación que están ocurriendo. Porque por un lado, te dice la Intendente de Carcarañá que la empresa concesionaria no está habilitada desde agosto. Bueno, perfecto. Te dice por otro lado que las obras no se hicieron. Del lado de la concesionaria, el vocero lo que nos dice es que ellos hicieron las presentaciones y Vialidad no la autoriza, que se tomaron su tiempo desde agosto hasta ahora y todavía no tienen la autorización para ellos operar una obra que no hizo el anterior concesionario. Bueno, y ahora... Nada fuera de lo normal en la Argentina. Siempre la culpa es del otro. Totalmente. Gracias, Juanchi. Vamos a intentar comunicarnos con alguien de Vialidad Nacional. Alguien a ver que responda que qué es esta parte legal o que nos cuente los pasos legales. Porque la verdad nosotros hasta ahora lo único que contamos en esa parte de la autopista son los accidentes y los muertos. Juanchi, volvemos si es necesario. Muchas gracias. Buen trabajo. Bueno, Ana, te propongo respirarón. Por favor, mirá, ya me hago un fin, ya que tenemos aire. Me hago igual. Relajarnos e ir al deporte. ¿Me das permiso? Muchas gracias. Váyanos. Porque hoy está el señor David, el tigre. Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Por tu culpa estoy yo hoy acá. ¿Por qué? Se enojó Miguel. Ayer se enojó, te dijo. No se enoja solo, Miguel. No sé si vengo, te dijo. Te dijo, no sé si vengo. Bueno, te esperamos, Miguel. Y bueno, pero Luis...